Si eres soldado, tienes que hacer lo que te dice, no estás allí para pensar, es lo que hay. Snake conocería la verdad de la misión y supo que Davos nunca desertó realmente. Se le ordenó que desempeñara este papel de traidora para que los Estados Unidos pudiera deshacerse de Volgan y al mismo tiempo tener a sus manos el legado de los filósofos, la enorme suma de dinero que había caído en su poder. Davos fue uno de los soldados más leales que jamás haya existido, pero pasará a la historia como una traidora. ¿Dónde está el honor y la justicia? ¿Dónde queda el deber de hacer el bien por encima de todo lo demás? Para Snake, su espíritu y su moral se ha roto, llenándose de resentimiento por perder a su mentora de aquel modo. ¡Aquí está el mayor! Decesionado por la falsedad y la manera de cómo fue manipulada su mentora, utilizando su lealtad a su país como instrumento de perversión inhumana de un maltrecho acto de patriotismo. Naked State es condecorado por el mismísimo presidente de los Estados Unidos, otorgándole la Medalla de Honor de Servicio Distinguido Cruz, obteniendo el título de Big Boss. Por otro lado, la lealda voz que tanto dio por su país, quedaría tachada a la luz pública como una traidora a la patria. Ella, que lo sacrificó todo por un país que no se preocupaba por su dignidad. John, ahora nombrado como Big Boss, pensaría en toda esa falsedad de inflamados discursos patrióticos, actos políticos, guerras, ofensas y contraofensas, ceremonias de honor y de ritos solemnes impulsado por ese orgullo que arbitraría discriminación que se llama patriotismo. Donde un reducido de grupos con intereses y con poder pueden administrar el significado de lo que es y no es patriota. Es decir, patriota es alguien que no cuestiona y que no critica como Davos. Para ellos, el patriota ideal no piensa. A veces, los gobiernos hacen cosas poco éticas, cosas que tienen que hacer en el más profundo secreto. Así es que han logrado conseguir acceder a poderes tan grandes y tan salvajes que de forma inevitable terminan habiendo personas que tienen que pagar con sus vidas en el nombre de la patria. Operación Snake Eater fue una estratagema nacionalista revestida en un falso ideal patriota para cubrir las terribles decisiones políticas al declarar sus guerras. Operación Snake Eater Snake Eater Snake Eater Sería llamado héroe por haber matado a la mujer que más amó. Y él no volvería a ser el mismo. no tomaría el mismo camino que tomó Davos en donde fue utilizada hasta lo último de lo que quedaría de ella donde su idea de construir un mundo unido política y socialmente sin fronteras y reunir nuevamente los filósofos quedaría a un lado por un maltrecho acto de patriotismo y lo que queda es esto un soldado endurecido por la batalla que llora por su cruel destino el soldado patriota se ha ido y un saludo 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 un saludo